11 alumnos de la Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero de la Nono son beneficiados con la rehabilitación de la cancha deportiva la cual fue inaugurada por la alcaldesa de Tantima Rosalía Muñoz Mendo. Muy de la mano y siempre cerca de su pueblo el día de hoy no nada más es esta obra son son muchas obras y esto pues refleja el resultado de esta administración de resultados de la que nos llena de orgullo gracias al comité de padres de familia que sin ellos pues no no se puede trabajar todos en conjunto pues aquí está el resultado el día de hoy muy contentos para venir a inaugurar esta obra esta reconstrucción de de plaza cívica en beneficio de los alumnos el día de hoy nos encontramos en la comunidad de la Nono en la telesecundaria donde inauguraremos esta plaza cívica que será de gran beneficio para todos los alumnos de de aquí de esta comunidad el día de hoy siendo las 13 horas del 7 de de febrero damos por inaugurada esta bonita obra gracias a nombre de sus compañeros y de la directora del plantel maestra ebelia viviana martínez barradas el alumno julio césar avilés preanti expresó un mensaje de agradecimiento por la obra realizada estamos muy felices porque gracias a la ayuda de nuestra presidenta municipal rosalía muñoz mendo nuestra escuela ha ido rehabilitándose poco a poco y brindándonos un espacio adecuado para estudiar estamos muy agradecidos con usted a acompañando la presidenta del sistema div municipal licenciada rosalía álvarez muñoz el síndico único licenciado modesto matías ramos la directora de obras públicas contadora elisabeth vázquez narváez el subagente y el comisariado ejidal a